Vamos a aventar un corridazo hoy en voz de mi compa Raúl, mi compa Carlos Se llama la escuelita mi compa y eso que suena compadre Duró un buen rato en la escuelita por aplicado le dieron salida Para las clases de esas de canto nunca fue bueno, lo comprobaron Es una tumba, lo dejó claro No dijo nada, cargan coraje, se la pelaron Rápidamente se puso al tanto de los negocios y del mercado Un primo suyo le echó la mano con unos kilos pa' ir empezando De mala suerte no coronaron No pasa nada, le dijo al primo, son regalados Ahí la llevan poco a poco Apoyándose entre todos, lo importante es generar La cosa se pone dura Y más en tiempos de lluvias que el barco hay que controlar Y puro grupo de esta flea ¡Échale, compa! ¡Ahí le va, compa, servando! ¡Vaya allá! En el condado de Maricopa Donde el amigo tenía sus tiendas Siempre al servicio, veinticuatro horas Para surtirles a todos sus onzas De repente, cambió la cosa Dicen que un sapo Otros le dicen que traía cola No muy seguido, baja pa'l rancho Pues los que estaban, ya se marcharon Guarda recuerdos con sus hermanos Que de febillosa reaban ganados Siempre en el pecho, aguanta el llanto Se fue el mediano Y al más pequeño Se lo mataron En Culiacán lo han mirado En una sierra montado Por el malecón pasar El estrés cura en las lunas Se la vive en las alturas Y la merca viene y va